Quítate que va, otra vez, oye lo que dice brillante ahora, mate, síguela Yo quisiera ser el hombre en tu vida, yo quisiera ser el mal que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo fuera, bueno digo yo que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre en tu vida, yo quisiera ser el mal que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo fuera, bueno digo yo que si lo voy a lograr Escúchame otra vez que no hay competencia si tienes aquí, dígales que no se dan, no importa quien pueda venir No me cheres a nada, tú estás loco déjame bailar, si me dices que no va a caminar Bueno se brillante puede iluminar, no mami no se pudiste esperar, avante por mi que no me dice que te vas Amores de colores, solo te yo voy a dar, sí, ya, con no, me cae Yo quisiera ser el hombre en tu vida, yo quisiera ser el mal que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo fuera, bueno digo yo que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre en tu vida, yo quisiera ser el mal que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo fuera, bueno digo yo que si lo voy a lograr Si me dices que no, que no va a caminar Bueno, se brillan, te puedo iluminar No, mami, no, si pudiste esperar Bastante por mí, luego me dice que te vas Amores de colores, solo a ti yo voy a dar La playa amar, cariño, me encanta Si cada vez te veo, no sé cómo actuar Siempre mi pecho ponía a temblar Quisiera ser el hombre para poder cantar Y junto a ti para poder estar Quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno, digo yo, que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno, digo yo, que si lo voy a lograr Digo yo otra vez que no hay competencia Si tienes aquí, dígales que no será Ni importa quien pueda venir No me tienes nada, tú estás loco, déjame bailar Esperate un poco, tú deberías estar loco Algo anda mal, tan solo sé que eres tú Mi único amor, dilo otra vez Bueno, ese brillante que viene apegonada Y quiero que toda chica suba la mano ya Y se tenga el aire y pongase a brincar Bueno, ese brillante que le viene a cantar Yo quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno, digo yo, que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno, digo yo, que si lo voy a lograr Escúchame otra vez que no hay competencia Si tienes aquí, dígales que no será Ni importa quien pueda venir No me interesará, tú estás loco, déjame bailar Esperate un poco, tú deberías estar loco Algo anda más Yo quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno, digo yo, que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre de tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno digo yo que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre en tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien lo pueda Bueno digo yo que si lo voy a lograr Si me dices que no, que no va a caminar Bueno Sevilla te puedo iluminar No mami no si pudiste esperar Yo, yeah man Yo quisiera ser el hombre en tu vida Yo quisiera ser el man que te quitará lo tremenda Ya que tú dices que no hay quien no pueda Bueno digo yo que si lo voy a lograr Yo quisiera ser el hombre en tu vida Yo quisiera ser el hombre en tu vida